Había tenido algunas citaciones a la banca y en ese debut también, claro, se dan algunas circunstancias como poder hacer un gol. La vuelve a ingresar Rodrigo Barrera y otro debutante, Nelson Parrañez. Entonces, obviamente que dentro de ese contexto, claro, un gol y también el tipo de gol con un remate de lejos en un momento complicado, que después finalmente deriva en la clasificación. Hubo un periodo en que me pasaba a buscar incluso para venirnos a entrenar. Entonces, a partir de eso también habían intereses comunes, entonces hubo mucha relación en el tiempo. Entonces, desde música, libros e incluso carácter. Entonces, obviamente había una cercanía generacional. Gracias.